¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a hacer Sony Roboblast 2 porque el otro día cuando hice lo de Sony Roboblast 2 persona, dije que quería probar. Había un par de mods que quería probar, así que los tengo ya cargados, pero tengo que crearlo aunque sea en internet. Falso. En este verano hicieron lo que suelen hacer en la comunidad de Sony Roboblast 2, que es como un concurso, como una competición en la que cada uno o el quien quiera puede crear un mapa propio y subirlo. Estos son los mapas de un solo jugador, luego también hay mapas multijugador rollo modo batalla y todo eso que no mostraré ahora. Aunque han sacado una variante del modo batalla, porque el modo batalla en este juego solía ser modo... modo Doom, básicamente. El juego está basado en Doom, como ya hemos dicho en alguna ocasión, aunque creo que tengo menos cosas subidas de Sony Roboblast 2, de las que pensaba que tenía subidas en YouTube, pero bueno, no es una cosa nueva. En el live stream sí que la gente sabe más o menos de qué va esto, y si no, esto va a ser una buena muestra, aunque los niveles no sean los oficiales. Pero tengo varios mods puestos. El mod de la competición del verano esta que hicieron de los mapas de la gente, pero lo que decía es que han sacado un mod nuevo, no nuevo realmente, pero en esta versión que cambia el modo batalla y en lugar de ser una pelea en primera persona disparando anillos, que es el modo batalla normal, es físicamente... lo que pasa es que eso no lo podían hacer hasta ahora por problemas de delay y de lag y esas cosas, pero por lo visto funciona bastante bien, podría ser entretenido, pero no lo he probado, la verdad. Pero voy a probar los mapas de un jugador, voy a estar un ratico con esto, luego seguramente volvamos a poner Sony Roboblast 2 personas, si hay gente interesada, pero tenía curiosidad por ver esto, y tengo algún otro mod más puesto. La interfaz es nueva, la interfaz es de un mod que me mola bastante, así que esta interfaz la prefiero a la original. Es un poco más limpia, ocupa menos espacio y un poco más con la estética del resto del juego. Ojalá los iconos del personaje estuvieran también cambiados o algo así para que pegaran más con esa estética, lo del tiempo, anillos y todo eso. Y otro mod que se llama el cross momentum o x momentum, que lo que hace es que algunas cosas que no tenían... hay algunos objetos, como por ejemplo los muelles y todo eso, que no conservas el momento, no conservas la velocidad, enseguida se para el personaje. Es como si ese impulso no te vale de nada, si ese impulso no tiene un momento, si no te arrastra durante un tiempo. Y aparte cambian algunas habilidades de personaje, por ejemplo Sonic, en lugar de su ataque normal, su impulso normal, ahora hace esto. Tiene un pequeño doble salto, por decirlo así, aunque depende de la velocidad que lleves. El doble salto es mayor o menor, entonces a veces es un poco difícil de controlar. Pero algunos personajes los cambian bastante y bastante interesantemente. Tails me parece que puede volar el tiempo que quiera siempre que no gane altura o algo así. Pero en cuanto gana altura se le cansa muy rápido, no puede subir tanto tanto y no puede destrozar tanto los niveles. Knuckles... perdía menos impulso al aterrizar después de haber... subido, o sea, después de haber flotado. Creo recordar. Amy es la que más cambiada está. Porque Amy tenía, cuando le dabas al salto de nuevo en el aire, hacía un martillazo, pero en el aire. Ahora lo que hace es esto. Así que bastante, bastante mejor. Aparte, cuando pegas un martillazo en el suelo y le das al botón de salto, tienes un impulso de salto. ¿Qué tiene sentido? Es más o menos como lo del Sonic Adventure, aunque en el Sonic Adventure subía bastante más y estaba más cheto. Hay algún otro mod que le pone la habilidad vieja, la habilidad rollo Sonic Adventure, pero a lo mejor está un poco overpower. Esto es un buen compromiso. Y Fang puede disparar, estaba moviéndome, mientras se mueve. Por lo tanto, no tiene que parar para disparar, lo cual está muy cheto. O sea, no está muy cheto, pero vamos, no tienes que pararte y estar básicamente parado todo el rato con Fang. Lo cual es buena cosa. Ya está. Voy a empezar con... Ah, bueno, y Metal tenía algo que no recuerdo. No recuerdo todas las cosas. Pero... A lo mejor le han cambiado esa animación. Me parece que podía conservar mejor el hipermodo este. En cuanto llegas a cierta velocidad, me parece que podías conservar mejor este... Este modo cheto. O algo así. Pero voy a empezar con Sonic y luego a lo mejor cambios de personaje según la partida. No he jugado la mayoría de estas, así que van a ser todas una novedad. Hay algunas partidas muy buenas, creadas por gente que sabe hacer niveles cojonudamente, y otras que van a ser vete tú a saber. Pero no sé cuáles son las buenas. Vamos a golimear. También incluye otra cosa de ese mod, que es el Cross Momentum, que es cuando llegas a 50 anillos... Perdón, se me ha olvidado una cosa. Tienes que tener las esmeraldas, y evidentemente... Lo he puesto en multijugador porque no tengo las esmeraldas, y tengo un mod también... Que con un comando, fácilmente... Cambian las habilidades de Super Sonic. Las habilidades de Super Sonic, y Super, todo el resto de personajes, no cambian demasiado. Pero si en lugar de conseguir 50 anillos, consiguen 150 anillos, sí que cambia la cosa. ¡Oh no! Esto es el nivel este del Sonic... ¿Este es el nivel del Sonic Heroes? Ah no, pensaba que era el nivel ese del Sonic Heroes. Voy a tener que conservar 150 anillos, que no sé yo. Si la cosa va a estar muy a mi favor. Pensaba que era el nivel ese de Sonic Heroes, el de la mansión, pero no. ¡Ah! Sabía yo que... Pero bueno... Algunos de estos niveles van a ser chungos y no voy a poder conservar muchos anillos. Me cago en... Sobre todo una cosa que hace muy bien este mod de lo del momento es poder conservar el... La velocidad en los planos inclinados, que a veces de forma normal... No es tan fácil. No sé si he cogido el nivel... Más fácil para usar a Sonic, precisamente. Estos son todo... Trampas para perder los anillos... En un momento. Ah, bien. Esto es una zona segura. ¡Oh, oh! Knuckles, imagino que si puedes caer todas estas paredes, esta parte se la salta directa. A lo mejor no he cogido el nivel más interesante para empezar. Esto parece que son como pruebecillas. ¡Un momento! ¡He vuelto! ¡Oh! Tengo que hacer varias cosas... Ah, tengo que hacer cuatro pruebas. ¿Por qué me he vuelto a meter en la que ya he ido? Y no puedo volver. He pensado que este nivel no... Tiene mucho fuste. Prefiero alguna cosa más entretenida para empezar. El color lo puedes cambiar porque estoy puesto multijugador, por supuesto. Me pongo... Normalmente me pongo... Ah, me voy a coger el Sonic que no era, el que no tenía el impulso para arriba. Es que el mod del momento te pone... Eso. ¡Ah! Una cosa que han metido también en el pack de... Porque cada uno contribuye lo que quiere al pack de mapas este. Eh... Se me ha olvidado mencionarlo. Hay un microondas por algún motivo que no puede saltar ni hacer nada. Solamente hacer este ruido. Así que eso es bueno. Vamos a coger otro nivel. Estos niveles creo que sí que he jugado alguno. Prefiero algo que no hayas jugado. Tú. Por ejemplo. ¡Ah! Tiene mala pinta. Vamos a ver qué sale. Es un poco difícil de controlar el impulso de este del segundo salto. No estoy acostumbrado. Para eso han puesto la opción del Sonic normal, sin el segundo salto es extraño. Ah, parece un nivel bastante abierto, no tiene mala pinta. Mi meta realmente es conseguir anillos. Mirad. ¿Veis la cantidad de tiempo que el impulso se conserva entre...? ¿Por qué te he dejado vivo? Con los muelles. Normalmente esto... Te pararías en un segundo y es súper frustrante. Digo, si pones un muelle horizontal... Que por lo menos te lleve algo pa'lante, ¿no? Que enseguida se para la velocidad extra y no tiene mucho sentido. Ojalá sea un cambio que hagan en el juego normal, en algún parche futuro. El segundo salto está un poco roto y me ha saltado casi toda esa zona de plataformeo. Porque Sonic no debería llegar a alguna de estas cosas. Pero bueno, básicamente cuando llegas a los 150 anillos les han puesto a la gente hiper transformaciones. Rollo Sonic 3 y Knuckles, que es una cosa que siempre mola. Esos enemigos voladores son lo más huevón que te puedes echar en cara. Y enseguida te van a pegar. Voy a intentar esquivar a los enemigos. Por lo menos este nivel está hecho un poco con la... Con la sensibilidad de diseño de la nueva versión de Sonic Roboblast 2. Que es poner pocos enemigos, pero ponerlos en sitios cabrones que te has que esquivarlos. Y estos enemigos ya es una cosa muy cabrona. Los enemigos esos del... Los cangrejos esos son el peor enemigo del juego y los... Y los pájaros aviones también son un poco bastardos. ¡No! ¡Plano inclinado! ¡No puedo saltar hacia delante! ¡Bien! ¿Es por aquí? ¡Espero que sea por aquí! No he venido ya por aquí. No, no... No estoy seguro. Que hay un enemigo mirando de espaldas no suele ser la mejor indicación de que esté yendo hacia delante. Ok... Definitivamente me he dado la vuelta. ¡Magnífico! ¡Me cago en tu calavera! ¡Ven aquí! ¿Cuándo me he dado la vuelta yo? Dios, este segundo salto no lo controlo. A lo mejor me voy a tener que poner al Sonic clásico en lugar de al... Sonic con el segundo salto extraño. A lo mejor la lié cuando dije me he saltado una parte... No, por ahí arriba tengo que ir, sin duda. Tiene toda la pinta, ¿no? Porque por aquí arriba no puedo subir, salvo que sea Tails o Knuckles o algo de eso. Lo bueno de estar jugando... En lugar de ponerlo en modo jugador, lo he puesto en modo multijugador para poder cambiar de personaje cuando yo quiera. Aquí, técnicamente... ¡Ah, amigo! Lo que quieres... ¿Qué es lo que quieres que haga yo con este viento? Porque ahí no voy a llegar. Ah, se me ha olvidado una mejora que han metido también en el mod este del momento, del cross momentum este. Creo que te voy a matar, aunque seguramente sacrifique mis anillos porque es que es imposible penetrar la mierda del... La mierda del... De los pinchos. Pero... Oh, oh. No he saltado. Pero quería librarme de él, porque va a estar siempre en medio. Cuando inevitablemente falle el descubrir a dónde tengo que ir por ahí. El mapa me lleva hasta aquí claramente. Me encanta. Voy a coger un anillo por lo menos para sobrevivir. Quería haber mostrado las hiperformas. Pero el caso es que le han puesto, ya digo, hiperformas a todo el mundo. Pero a todo el mundo, no solamente a Sonic, que eso es bueno y con distintas habilidades. ¡Uh, velocidad! Magnifico. ¡Uh, veis! Como tengo más velocidad, me da más impulso el segundo salto misterioso. ¿Sabes qué? Paso de vosotros. Odio a esos enemigos. Y tiene un efecto nuevo que no lo había visto, oye. Ahora, por favor, no mueras. Menos mal que me libre antes a este de aquí. Lo malo es que a lo mejor me tenía que haber dado más vidas o algo. ¡Por ahí arriba! Tiene que ser por ahí arriba. No había caído yo en... Odio a estos enemigos. Uf, la cosa ha llegado muy justa. ¡Ah! Ah, pero no llego. Bueno, no, sí, sí utilizo esto. No me hubiera imaginado... ¡Oh, oh! Que estuviera esto aquí, no controlo. El mapa, la verdad, es que me indicaría ir para allá, no ir para allí arriba. Ni había visto esta plataforma. Fallo mío. La cosa... Si esto no es un secreto... Oh, Dios, una vida, gracias a Dios. Es que tengo que ir para allá, ¿no? Pero si esto es una zona secreta, por lo que hay una vida... ¿Qué se supone que tengo que hacer? Pues la forma normal de llegar. O sea, a lo mejor es esta forma y ya está, pero... Es un camino muy raro y me da la impresión de que me he saltado algo. ¡Vamos! ¿No me ha hecho el impulso? Pensaba que... Estaba contando a lo mejor cómo iba cuesta abajo, el impulso ya no lo hace. No estoy seguro cómo se maneja, ya digo, esto, el personaje con las habilidades distintas. Estaba pensando que me iba a impulsar hacia delante, hacia arriba, como hace ahora. Pero cuando vas boca... Madre mía, casi me vuelvo a tirar por el barranco. Como estaba en caída libre, a lo mejor no. Por lo menos ya sé el camino. Todo esto, por cierto, se puede jugar en multijugador online. Absolutamente todo esto. Lo cual siempre es entretenido. No lo he activado porque es la primera vez que veo estos mapas. Quería explorarlos antes que nada. Vale, no confiarme con los saltos. Y... Esta vez sí. Oh, gracias, checkpoint. Aunque no tengo vidas. Eso podría ser malo. Ahora, cuando cambiemos de nivel, elegimos otro personaje. Se me ha olvidado una cosa que iba a decir antes. Si encuentro un muelle, lo muestro. Uno de los mods, pero es que esta partida no tiene muchos muelles. Eso es un muelle, pero es solamente para Amy. Por lo de los pinchos. Con el martillo puede usar... Puede romper los pinchos. O sea que aquí no es mi zona. Por lo tanto, voy para acá. Pero cuando coges un muelle, puedes hacer esto me sirve. Trucos en el aire manteniendo pulsado el botón de salto. Así que puedes hacer esto. Y si lo haces mal... Pasa esto. Y si lo haces bien, te da un impulso de velocidad. Para niveles que a lo mejor fluyan un poco mejor que este... Es una ventaja. Tienes que soltar el botón para recuperar la posición vertical normal. Si no te es coñas. Y siempre es entretenido. Lo que pasa es que hay algunos niveles que mejor no hacer trucos porque son de plataformeo así más... Preciso. No es el caso, pero tampoco es que tenga muchos muelles. Y queda un checkpoint. Esto de los checkpoints es otro mod distinto que tengo activado también. Eh... Dejaré... Todos estos mods se encuentran en los foros oficiales de Sonic Roboblast 2. Voy a dejar... Un enlace en la descripción cuando suba a esta YouTube. De este mod en particular, el mod de los niveles. El mod del momentum. El cross momentum, a lo mejor si me acuerdo. O... O a lo mejor dejo el pack de mods oficiales que es el mod importante y para el resto están en los foros. Dejo un enlace a los foros y ya está. No puedo llegar ahí arriba. ¿Cómo llego ahí? Ah, por aquí. Y... Estúpidos bichos. Amy puede llegar ahí con el impulso de martillo. Cuando le pego al martillo puede escalar... O sea, llega más hacia arriba, pero Sonic no sé por dónde tiene que ir. Este nivel está resultando confuso. La lógica me lleva a un sitio y luego no es por ahí. Supongo que tendré que usar esto para ir para allá. Efectivamente. Yo sigo intentando ir para delante pero luego no es por ahí nunca. Lo cual no ayuda una exageración a orientarse. Ah, muelle. Buen impulso aprovechado. Supongamos que es por aquí. Espero. No va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. Oh, oh. Esta es mi última vida. Oh, no. Tengo que empezar desde el principio. Voy a intentar una vez más desde el principio. Si me hubiera dado más vidas podría haber continuado desde el último checkpoint. Y a lo mejor hubiera sido la acción inteligente. No hay que confiar en que... La velocidad que te dan los saltos, por cierto, se nota bastante. Uh. Siempre quiere... Tengo que darme cuenta. Siempre quieren que haga un giro extraño. Cada vez que coges un pilar de viento de esos. Ahora lo haré más rápido sabiéndome ya más o menos el camino. Digo según me pierdo. Estos enemigos... Uh, son de matar de formas muy específicas, lo cual no ayuda. ¿Sabes qué? Si tengo anillos para transformarme en supersonic, voy a transformarme en supersonic en lugar de esperarme a hypersonic. Eso... Mejorará... El superar el nivel este de forma más o menos rápida porque a este ritmo... Mientras esquiva a los enemigos... Eso no es esquivar, eso es matarlo, pero me sirve también. Estaba literalmente intentando no matarlos. Estaba intentando esquivarlos. Es que siempre viene un bicho de estos de viento asqueroso. Un pajarraco. O si no, los tontos de los puños estos. ¡Ah! Cinco anillos más. Vaya por dios. No. Fuera. Se acabó. Usemos chetos. De super. Necesitaría anillos para no perder esta transformación, pero bueno. Por ahora... ¿Puedo hacer el giro a las bravas? No puedo. Tengo que entrar desde esta dirección. ¡Uh! Cuidado que ahora tengo mucha más velocidad. Que además con lo de conservar el momento es más velocidad todavía. Y siendo supersonic... ¡Uy! Mala cosa. Cuidado. La parte buena de supersonic que puedo hacer así. Puedo flotar en el momento que quiera. Para superar los desafíos sin cogerme la cabeza. Pues imaginaros hipersonic lo cheto que está. Puede hacer más cosas todavía más chetas. Hipersonic está rotísimo. Pero super roto. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Y mira lo que puedo hacer con super. ¡Tuturu! ¡Uy! Qué bonito nivel. Vamos a saltárnoslo. Gracias al poder de flotar. Y casi llego aquí arriba directo. ¡Ah! Lástima. Me voy a destransformar. Voy a dejarme un anillo disponible para después de destransformarme. Pero por lo menos, mira, hemos vuelto donde estábamos de una forma relativamente rápida. No quería estar todo el tiempo solamente con un nivel. Que hay muchos niveles que ver. Sigue sin ser por ahí. Pero la lógica me sigue diciendo que vaya por ahí. Y no es por ahí. El pilar de viento dice, ves hacia adelante. Hay nivel que avanzar por allí. Pero no. Es por allí. Ojalá pudiera llegar directamente ahí arriba. A lo mejor... Nah. Solamente con personajes de... Con Knuckles, Tails o algo de eso hubiera podido llegar. Con Sonic lo dudo mucho. ¡Oh, oh! ¿Ahora qué lo pienso? Creo que estoy yendo por la zona elevada. Por la zona de Tails y eso. Con el doble salto que no debería poder tener. Me da acceso a sitios. Joder. Los monitores de Eggman están a mala idea. Supongo que es por aquí. Pero a lo mejor estoy suponiendo mucho. Y ahora por aquí. Vale. Ajá. Ahí hay anillos, ¿no? O sea, tiene que ser por ahí. Sí, vale. Tiene sentido. Si tuviera un escudo de atraer anillos... Hubieran sido buenos anillos. ¡Madre mía! ¡Estaba justo al final! ¡Ah! ¡Maldición! Pero bueno. Vamos a hacer un par de nivelillos más. Luego cortaré para cenar y a la vuelta, si hay gente, ya digo, ponemos el Persona. O sea, Sonic Roboblast 2 Persona. Porque al fin y al cabo, más Sonic Roboblast es más mejor... ¿Qué nivel me llama? Ese. Vamos a cambiar de personaje. ¿Queréis ver algún personaje en particular? Salvo la tostadora, que ya está vista y literalmente no puedes moverte con ella. A lo mejor es por el pack de mods que no es compatible con la tostadora, pero no creo. Con el pack de movimiento, espero que no. Tails, Knuckles, Amy, Fang o Metal. Y si no, que al azar decida. Vaya, Sonic. Puedo hacer un nivel más con Sonic, pero no, preferiría otro personaje. Cago en... También es que hay dos Sonics. Tails, perfecto, ala. He dicho Tails. Este nivel me ha gustado. Tiene agua. Eh... No siempre es bueno que tengan agua. Por cierto, ahí se ven los creadores del mapa. Mmm... Este nivel parece un poco menos profesional, porque tiene anillos... puestos todos juntos a casco o porro, lo cual suele significar... que a lo mejor no sabe muy bien... ordenar, así poner... una cantidad sensible de objetos. La parte buena de ser Tails es que puedo salir a respirar cuando me apetezca. Pero este agua... ¿Hay forma de salir? Ah, sí. Hay un muelle ahí, si no fuera... si no fuera Tails. Uh, estos simplemente son puntos. Que no vale para gran cosa. Pero bueno. Salgamos. No recuerdo... si este mod tiene la habilidad de andar sobre el agua. No, algunos personajes pueden. Metal Sonic puede andar sobre el agua cuando tiene cierta velocidad. Uh, como estoy en multijugador, los anillos respawnean al cabo del tiempo. Así que puedo exploitear esto... para conseguir 150 anillos. Pero no debería. Pero es tentador. Enemigos hay bastante juntos. Uh, este nivel tiene pinta de no ser... El otro nivel vale que era bastante lioso. Este nivel es demasiado... apretado. Y este plataformeo a lo mejor es complicado con algún otro personaje, pero por suerte... Uh, sí. Este nivel es demasiado pequeño. Un error que comete mucho la gente al empezar es poner a lo mejor demasiados enemigos, demasiados objetos, demasiados anillos, y que los niveles estén escalados un poquito raro. Es mucho más efectivo que el nivel sea grande para poder favorecerte de la velocidad, o sea, que sean ancho. Y poner enemigos en sitios particulares. Que es una cosa que honestamente tampoco hacía bien el juego al principio del todo. Pero... Uh, y tener que poner una flecha tampoco ayuda. De hecho es súper corto. Este es el nivel de alguien que está empezando... Eh... Podemos... Mostrar... ¿Qué es eso del fondo? Qué rara. Uh, vida gratis es vida gratis. Ah, ven para acá. Como ya digo, esto aquí puede enviar el nivel quien quiera. Habrá niveles mejores y niveles peores. Quiero mostrar las hiperformas. Si fuera posible. Para eso no voy a coger el escudo que me va a impedir transformarme. Este es el nivel de alguien que está empezando. Pero bueno, oye. De todo tiene que haber. Pero todos tienen hiperforma, entonces queréis ver cómo sería hipertails. Pues en realidad les han puesto a todos el efecto arcoiris. Hay una opción para desactivarlo porque puede o puede que no a lo mejor causar ataques epilépticos. No estoy seguro. Si sufrís ataques epilépticos no miréis. Pero es... Creo que tengo puedo volar infinito cuando soy hipertails. Y aparte mira cómo brilla. Así que puedes saltarte los niveles como te salga. Si no, al menos se ha atrevido a intentar, sí, sí. Oye, por todo, por cualquier cosa. Se empieza por algo. Pero este nivel ha sido poca cosa. Lo que parece que es muy corto, pero bueno. Cojamos a Knuckles para el siguiente. Y el siguiente va a ser este de aquí. Por ejemplo. Estética de la del... Ah, por cierto. Tengo puesto otro mod. Se me había olvidado. Que solamente sirve para esto. Para que cuando Knuckles reciba daño. A lo mejor con algún anillo. Diga o no. Es importante. ¿Por qué has escondido aquí un monitor de Eggman? Uh, cuidado de no matar a estos. Estos enemigos son buenos para zonas difíciles de... Para cosas optativas. Ya que los puedes matar por accidente. Y se fastidiaría la cosa. ¿Qué es eso? Ah, mira, las bolas. Buena cantidad de anillos. Eso me congratula. Oh, no. Han puesto arqueros. Los arqueros te pueden quitar los anillos en un momento. Si no te das cuenta. Ah, tu padre. No sé para qué está esto, pero... Ok, no, cuidado. Vale. Han puesto las piedras rodadoras, yo creo, como obstáculo del mapa. Qué bien escaló a veces. Madre mía. Vale. Ya está. Superado. No es mal que soy Knuckles. No sé cómo hubiera salido ahí con Sonic. Eh... Supongo que es por aquí. ¿Ves? Este nivel es bastante más ancho. Y permite correr. Ah, escudo me podría valer. ¿Cómo llego ahí arriba si no fuera Knuckles? Por aquí. Por aquí. Pero Sonic tampoco puede hacer este salto bien, yo creo. Mentira. Knuckles salta menos. Así que puede ser que Sonic sí que haga este salto bien. ¿Pero este? ¿Cómo llegaría un Sonic hasta aquí arriba? No sé si estoy en una ruta de Knuckles o algo así extraño. Pero no se me ocurre cómo puede llegar alguien que no pueda escalar paredes o volar. Amy puede entrar por aquí porque Amy puede destruir los pinchos. Pero si yo fuera Sonic ahora mismo... Llego hasta aquí. ¿Y luego qué? Ah... Que el nivel continúa por aquí. Vale, no lo veía por la cuesta. Vale, voy a ir por arriba ya que es una opción que tengo. Pero me gustan estos niveles que hago por la gente y digo, bueno, ¿y esto? Ha tenido en cuenta todos los personajes. Hay una ruta de Amy y ruta de Knuckles y Tails. O sea que sí, mira, ahí continúa la ruta de Amy. Amy puede entrar por ahí y ningún personaje más puede entrar por ahí. Como tiene el martillo, es una zona exclusiva. Que está bien que los niveles tengan zonas exclusivas para los distintos personajes. Es buena atención al detalle. Una cosa que se me ha olvidado mencionar, pero ahora mismo tengo el escudo y no lo voy a mencionar. Hay una opción en el juego para poner modelos en 3D para los personajes. Es rollo... Al estilo de Sega Saturn. Serían los gráficos. El problema es que con el mod... Con el mod este del momento, como hay algunas animaciones nuevas que le introducen a todos los personajes, no es compatible. Entonces faltan algunas animaciones. Se puede usar con los modelos 3D, pero hay algún momento que el personaje, la animación está completamente rota. ¡Oh! Bonito efecto. Guay. Está calculado. Uh. Bonitos anillos. Y esto, imagino que es donde aparecerá Amy. Por su ruta, pero me he vuelto a perder ahora y no sé dónde tengo que avanzar... Será por ahí. De hecho eso es el final del mapa. Voy a activar los modelos en 3D pero Se van a romper O sea, como ya digo, faltan animaciones Y no es lo ideal Podría haber quitado el contador Este de cada acto, pero bueno El nivel este está bien, un poquito corto Pero muchas rutas diferentes Eso siempre mola Amy ahora Pero si yo hago Opciones de vídeo y de OpenGL Y activo los modelos, el modelo carga El modelo funciona Pero en cuanto Hago esto, por ejemplo No tiene animación Si cogiera un muelle Y hago lo de girar, tampoco gira Tampoco se ve la animación de girar Entonces Hay cosas sin animación que quedan un poco feas Esta animación Queda bien, pero no Los modelos esos en 3D me gustan Por norma general Pero claro, algunas cosas No están pesadas para eso En el futuro pueden sacar un parche Porque el mod este del momento Es bastante popular Así que ves, esta animación no la teníamos Así que con un poco de suerte Los modelos los autorizarán Una partida de nieve ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Uh! Interesante comienzo Aunque llegar hasta ahí a la pared Hasta el final Por aquí Ok, no El agua Usualmente a los niveles de hielo El agua Hace daño Por ser agua congelada Pero no ¡Oh, mira! Me he encontrado El secreto Esto te permite respirar bajo el agua Y que no te afecte el fuego Es el escudo elemental Que literalmente hace El efecto de dos escudos distintos Es el escudo de agua y de fuego a la vez Lo cual siempre es un poco raro Pero bueno ¿Qué hacen los árboles por ahí? Este nivel La estructura parece un poco Los ángulos son un poco aleatorios Pero Pero bueno La idea es interesante Ahora la música no le pega Una exageración ¿Por dónde tengo que ir? ¡Ah! Este escudo es escudo genérico No, me voy a quedar con este escudo Que es mejor Por cierto Y los anillos ¿No hay anillos en todo el nivel? Hay anillos en el nivel Menos mal Con esto Ya no morimos Aunque con el escudo también te cubre un golpe No sé a dónde voy ¡Ey! ¡Ey! Ángulos Todo era más fácil Cuando el juego no tenía ángulos Ah, sí Otra cosa que haces con este escudo Es que cuando haces un spin dash Que Imi por defecto no puede hacer Dejas un... Dejas un... ¡Ah! ¡Otro nivel rápido! Algunos Niveles parece más probados de concepto Que otra cosa Parece que está medio Pero bueno ¡Ey! Un nivel Es más medio nivel que otra cosa Pero Como ya digo Son niveles creados por la comunidad Hay de todo Hay algunos que están muy chetos Y otros que no tanto Voy a coger mi afang Que ahora con el cambio este De poder disparar corriendo Tiene que estar muy roto Y por cierto Su hipermodo Está muy cheto también Con lo de disparar Algún nivel que visualmente Llame la atención Este de aquí No sé yo Pero vamos a probar ¿Qué música es esto? Madre mía Cómo puedo campear a la gente Corriendo Ah Que eso se rompe Fang va a venir bien Para este nivel Si tengo que subir ahí arriba No sé si por aquí Es donde se supone Que tenía que venir Pero El caso es que puedo Esto tiene que ser Si pretendían Que hiciera esto De normal Con otros personajes Es bastante más chungo Claro que hay un camión Alternativo por aquí Que a lo mejor Era el modo fácil La música mola ¿De qué es esta música? Oh mierda Eso es malo A muchas de estas cosas No debería estar Podiendo llegar tan fácil Pero como soy Fang Por ahí no es Oh no Enemigos Jettison De estos que tiran bombas Para abajo No gracias ¿Puedo ir por aquí arriba? Ok Vamos a romper el nivel Oh Esto Por amor de Menos mal Que es una caja dorada Las cajas doradas Son cajas que puedes coger Varias veces Porque es obligatoria Básicamente Para superar alguna zona O sea Que esto está pensado Para tener doble salto Este Esta caja Este escudo Básicamente Te da un doble salto Así que esta zona Está pensada Para tener doble salto Pero con el doble salto Me puedo subir aquí A cosas Aquí no debería estar Yo creo Pero Pero aquí estamos ¿Dónde tengo que ir? Ah Parece más un mapa multijugador O algo del modo batalla Que un Porque Poder subir arriba De todos los contenedores Hace que me salte El nivel seguramente Creo que habría una especie De laberinto Por ahí abajo Que no he hecho ¡Eh! Se jope Todos estos niveles Están resultando cortos Ah Vamos a coger a Metal Aunque Metal No es precisamente Un personaje Que no rompa niveles También Porque puede flotar Por defecto Aunque creo que ahora Te hace falta tener No, no te hace falta Tener cierta velocidad Me parece que ahora Con el mod este De cae un poco Vas cayendo poco a poco No lo parece Esto flota normal Pues bueno Nivel Nivel Que no haya jugado Este de aquí Que apenas se ve ¿Qué es esto? Esto es que no Que no se puede jugar En modo cooperativo Es que técnicamente Estoy en modo cooperativo Que interesante Me tendría que meter En un jugador De verdad Para Aunque estoy técnicamente En un jugador Para jugar a ese nivel Y por qué no Tendrá alguna zona Que no se pueda avanzar Los niveles Que no tienen cooperativo Es muy probable Oh Que tengan alguna cosa Ok Que cierre el progreso Y por eso No se puede jugar El multijugador Oh no Nivel de agua Además este Creo que sí Que lo he visto Este nivel Este nivel Lo he visto ya Hay que Activar varios botones Usualmente No es buena cosa Tener que hacer Un nivel de activar Varios botones Para abrir la ruta Este nivel además Es grande De narices Esto de aquí Son cosas Cuando activas los botones Se activa eso Este es uno de los botones El problema es Que no respiro Creo que este nivel Me lo voy a saltar Aunque creo que sé Donde están los botones A lo mejor lo puedo hacer De forma relativamente rápida Otro Si no recuerdo mal Estaba por aquí Pero esto me costó Un huevo He probado un par De niveles por mi cuenta Y este es uno De ellos Y no O sea De diseño Está bien Y todo eso Pero Es bajo el agua Y tienes que buscar Botones No son ideales Este tipo de niveles Generalmente Vale Cuando dije que era por aquí A lo mejor es mentira Este agujero No será para conseguir oxígeno ¿Verdad? No lo es Cae 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 No Estoy lejos del oxígeno Creo que voy a saltarme Este nivel Porque es muy largo ¿Dónde está El Vuelta? No Este no es Oye Este nivel Creo que está No Este nivel Es También Demasiado Comprimido No es el que Quería poner Dejarme Volver Al principio Si lo encuentro Este lo hemos jugado Ya Vale Algún nivel Que parezca interesante Este de aquí No es el que acabo de poner ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Suena bien Supongo Uff Plataformeo Que se van cayendo Las plataformas Uff Parece demasiado Preciso esto La penalización Por caerse ¿Cuál es? ¿Puedo terminar El nivel O? Ah vale Puedo Puedo Voy a hacerlo Ah vale Esto es un botón Que mueve Las plataformas Más para arriba Interesante Claro Que Aj Ahora No puedo Llegar bien Ahí Para eso Está este Camino Entonces Pero ¿Cómo llego Yo hasta ahí? La única forma Es con el salto Entonces Por suerte Puedo flotar Si no Claro Que esta plataforma No ha vuelto A reaparecer Ah Esto es demasiado Como ya digo Demasiado Angosto Todo Vale Eso no es una plataforma ¿Cuál es Mi objetivo? Estoy dando en hueso Macho Hay niveles buenos Lo juro O sea Algunos de los niveles Del principio Han sido buenos Pero es que Llevamos una racha De un par de niveles Así Raros Ahí Arriba Está Esto Que me va a ayudar Bastante A llegar A los sitios No está pensado Eso para llegar Ahí arriba De una Vale Este no es uno De los niveles Que haya que hacer Piruetas Te la van a liar Pardísima Si que puedo llegar Yo quiero coger El muelle directo Y continuar Por donde lo habíamos dejado Vale Voy a llegar hasta aquí Sin ningún motivo aparente Solamente para mirar A mi alrededor ¿Ah? A ver No Espérate un momento Por ahí arriba Estos enemigos También es una putada Ponerlos Porque te empujan Fuera de la plataforma Lo cual Es un poco Criminal También ¿Por qué he hecho eso? Voy a seguir Cogiendo anillos Cuando consiga 150 Me parece a mí Que Voy a Saltarme El nivel Mi escudo Lo necesitaba Para cosas Y eso es un bug Hay una plataforma Que no respawnea Vale Aquí hay un muelle rojo Que a donde quiere Que vaya Ahí arriba Vale Eso Eso lo explica Todo Ah Ah No querrán Ahí se puede entrar Ah pijo Ah Y ahora es un nivel En 2D Ah Con pinchos Que no veía Que no puedes ver Hasta que sea demasiado tarde De hecho Esos pinchos No pueden darme Ah Tengo que ir por abajo Creo que lo he roto Esto de Poder el nivel En 2D Se puede hacer Relativamente fácil Creo que no estoy En el plano Esto lo que hace Es que te fija A un plano Y esos pinchos Deberían dañarme Y no me dañan O sea que no estoy En el plano Que debería estar Y por lo tanto Creo que no puedo Interactuar Con alguna cosa Que debería poder Interactuar Así que creo Que hemos Soflockeado esto No puedo salir No puedo hacer nada Un problema Y no puedo volar No puedo hacer nada Este nivel No lo puedo Completar Una lástima Dios Me gustaría Terminar algún nivel Con metal Este lo hemos hecho Este otro Sin embargo No me suena Crystal cave Sé que había Algún nivel Bastante bueno Ok Estos cristales Que son Algunos niveles Le meten su propia Mecánica A las cosas Vaya Parece otro nivel Un poco angosto Los cristales Parece que no Hacen nada Yo cuando lo probé Jugué a un par De niveles Que estaban chulos Voy a tener que jugar Algunos de los Que ya jugué Porque Me parece que Así dándole al azar A los niveles No está resultando O sea No hemos jugado A este todavía Pero a ver Cuando salgamos De la zona De plataformeo Que metal sonic Tampoco es el personaje A lo mejor Más preciso Para hacer Plataformeo También te voy a decir Se descontrola Un poco Con la velocidad Y que tiene Más Ah Más velocidad Gracias Es lo que necesito Para los sitios Angostos Eso ha sido Fallonio Ok Ah Que esto es un teletransporte Claro Tiene sentido Te he visto Y he ido corriendo Hacia ti No sé muy bien Esperando Que Gratis Y escudo Por si Las moscas O los mosquitos En este caso Ah Oh Interesante concepto Usualmente No Vale El escudo Ha sido inútil Usualmente Como esto Se puede jugar En un solo jugador No tienes Las esmeraldas Del caos Ya conseguidas Tienes que jugar A la historia Para conseguirlas Tienes que hacer Fases especiales Para conseguirlas Que no sé yo Si este pack De mapas Tendrá Fases especiales Nuevas Pero lo que han hecho Es esconder Estos emblemas Mira Voy a perder Anillos Para mostrarlo Uff Pensaba que estaba muerto Esos emblemas Son los que te transportan A los niveles especiales Cuando terminas El nivel Lo que pasa es que Como ya tengo Técnicamente Al usar Chetos Las esmeraldas Coleccionadas Te dan 50 anillos Que también Está bien Porque no he saltado Madre de Dios La que me estoy jugando He pensado Que Paso de Mosquitos Y creo que por aquí Vine No Por aquí no he venido Menos mal Ah ya está Que niveles más cortos Que lástima Tiene que haber Ahora Ahora Si no hubiera puesto Lo de tener Todas las esmeraldas Ya para empezar Hubiera salido Una fase especial Que no sé Si estarán cambiadas Ya que hay gente Que hace fases especiales Distintas a las normales Lo cual sería Buena cosa Y sería Molaría Voy a volver a Sonic De nuevo Y voy a mostrar Porque hay dos Tails Cada uno con un color Distinto de zapatillas Ah Tiene que ser Tails Que vuela De la forma normal Porque habrá gente Que no le gusta La nueva forma De volar de Tails Con el mod Vale Quiero mostrar Para terminar Dios Necesito un nivel Un nivel Que sepa que mola Este nivel Está chulo Pero es extremadamente largo Este nivel Creo que está guay Puede Quiero mostrar Hyper Sonic La verdad No Creo que este nivel No lo he jugado Pues se parece A lo mejor A algún otro No Si lo he jugado Vale O sea No es El más fuerte No es el mejor nivel Pero no está mal Vale Me he caído Tontamente ¿Hay alguna forma De subir la superficie? Tiene que haber Alguna forma De subir la superficie O me habéis condenado A muerte Usualmente La forma De subir la superficie Suele estar Por el principio De Aquí está Vale No se ha visto Oh Amigo Es que no solamente Es una forma De subir la superficie Es una forma De llegar hasta ahí arriba Es una vida No está mal Vale Es un plataforma Un poquito Preciso Pero Si no recuerdo mal Este nivel Se abre ahora Más adelante Joder Tenéis que poner ¿Por qué tenéis que poner Cangrejos En los niveles? No hace falta Que pongáis Cangrejos En los niveles Es el peor enemigo Es el enemigo Más odiado Es imposible Pegarle al cangrejo Sin que te pegue Yo Vamos Esa es mi teoría Ah Estas plataformas Hay unas plataformas Más adelante Que se hunden Un poco con el peso Necesito anillos Me da igual Que vaya al agua De cabeza Necesito esos anillos No tenía que haber hecho esto No sé saltar Tiene la música Tiene la música Inquietante De cuando te quedas Sin oxígeno Sí El juego base Ya tiene esa música Usamos el doble salto Este que no debería tener Para pasar de esa zona Este nivel No es el que yo pensaba Hay otro nivel Con estética parecida Yo creo que es más abierto Y más entretenido El primer nivel Aunque haya sido Aunque No Me aclarara Con la dirección Que tenía que seguir Con el viento La verdad es que Por ahora ha sido El mejor Con diferencia Pero este nivel Ya lo jugué No sé por qué Estoy terminándolo Pero si no recuerdo mal No queda mucho Esta Es la forma Ah mira Se abre un poco El nivel Gracias a Dios Pero sabes Vamos a hacer una cosa Voy a mostrar la forma Normal de pasarse El nivel Y luego voy a mostrar La forma de Hipersonic De pasarse Este nivel Para que se vea La diferencia Claro que también Me he perdido Como un tonto En momentos Esto es todo El plataformeo Que tienen que hacer Los perdedores Que no pueden Transformarse En hipersonic ¿Por qué están Puestos esos muelles Para echarte Para atrás De nuevo? Oh Dios Bajo el agua Que cosa más divertida Me encanta Plataformear Bajo el agua Con la presión Añadida Ok Este salto Es mortal De vez en cuando Es incontrolable Agua Oxígeno Quiero decir Lo que sea Dios Menuda penalización Por fallar Un salto Vale Ahora con tranquilidad Vamos a coger oxígeno Y vamos a No usar Nunca El impulso Con el propio impulso Que tenemos No hace falta Hacer el empujón En el aire Porque Es la muerte O por lo menos Tener que subir Unas escaleras Muy cansas Uff Algunos saltos Van un poco Justos Y toda esta parte Tailson A que se la pueden Saltar Como quieran Que diversión No he cogido Ese oxígeno ¿Por qué No he cogido Ese oxígeno? Buena pregunta Cuando sepa La respuesta Os la digo Menos mal Uff Ah no Es verdad Que este nivel Tenía un laberinto ¿Por qué? ¿Por qué? Un laberinto Bajo el agua No conozco La sal Esto Esto es la salida ¿No hay oxígeno? No hay oxígeno Yyyy Me he pasado El oxígeno Ah mira No Esta parte Es optativa Porque fíjate Al final La recompensa Que hay ¿Cuál es? Un Un emblema Para conseguir Una esmeralda O sea Que he ido Por la parte Incorrecta Ah tengo que volver A hacer este Plataformeo Que bien Que ilusión Que alegría No que Pues ni de gozo Darme un momento Y salimos Y salimos De esta Llevo Cinco minutos En esta partida Claro que No te reinicie El contador Cuando mueres Al estar en multijugador Para poder Que me dé Personaje Y todo el rollo Necesito oxígeno Todavía Para vivir Me cago en la Mola la forma De nadar Por cierto Esta animación Se la han cambiado Antes no la tenía Tails Puedes nadar Infinito Sin cansarte Solamente se cansa Al volar Ah que cosas Mira eso va a ser bueno Usualmente Se hubiera cansado Ya Y Nada como Un perrete Vamos a ir Antes he ido Hacia la derecha Vamos a ir Hacia la izquierda Esta vez Ese oxígeno Dámelo Por aquí Y por Uh Oxígeno Esto me hubiera venido Bien antes Ah Jaja Usualmente Esto significa Que puedes pasar Rodando Pero no en este caso Ah Ah Hay un nivel superior ¿Por qué no iba a haber Un nivel superior? ¿Dónde está mi oxígeno? ¿Dónde está mi oxígeno? Necesito respirar Para vivir Por favor Sal otra Sal ¿De qué ha servido Que suba? Esto tiene pinta De la salida Espero que sea La No tengo ni idea Dónde estoy Por favor Yo solo quería Preguntar Cómo se sale De aquí No 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 Oh Oh Menos mal Fuera Puedo volverme A coger A Sonic Ya no Pasa nada Nadie ha usado Chetos Para Aunque la verdad Es que no me ha contribuido Tendría que estar En forma de bola Aquí Pero no lo estoy No ha contribuido Mucho A lo mejor Cogerme a Tails Tampoco Toda esa zona De abajo del agua Podría haber muerto En ese tubo En el que no puedo Hacer nada En el que es automático ¿Sabes qué? Me has pegado Bien por ti Uy Ah ¿Veis? Por eso te obligan A pasar por sitios angostos Para poner una parte En dos dimensiones Suele ser el truco Para que todo el mundo Esté en el plano Donde están los enemigos Y los objetos Y todas esas cosas ¿Por qué no cojo anillos Después de que me peguen? Que me las estoy jugando Vaya Me devuelven A Antes de la parte En dos dimensiones Pero bastante antes Da igual Se puede volver a llegar Pero he perdido dos vías Tontamente Madre mía Pensaba que este nivel Era más corto Y no era el que yo pensaba Que era Vale Acabo de romper El nivel de nuevo ¿Os acordáis que se puede Entrar solamente En ciertos planos? No Pues he vuelto a entrar Por el plano que no es He conseguido arreglármelas Para entrar por el plano Que no es Porque Cuando he hecho El spin dash Estaba inclinado No estaba recto Así que Tails Sálvame Porque ahora estoy En un plano Donde no hay muelles Ni plataformas En algunos casos Y ahora Bueno Si es que no puedo Caerme al agujero Que me he caído antes Esa parte Mira Ni me puedo comer Los pinchos Claro que tampoco Hay puente para mí Y tampoco puedo salir O si puedo salir No puedo salir Me cago en Y tampoco puedo entrar Claro Para volver Para entrar en el plano Que debería estar En la entrada Estoy ahora en un plano Existencial Que no Que no debería Efectivamente He conseguido Desalinearme Macho Soy la hostia Tengo que morir Quiero terminar Este nivel ¿Y por qué Tengo tanto impulso Con Tails? Que es una Barbaridad Es como si me hubiera Conservado la velocidad De las zapatillas Había un barranco Aquí más adelante Aquí Gracias a Dios Acepto mi muerte Vale Mierda Sigo pensando Que es esa entrada Pero no es esa entrada Esta es la buena Lo juro Dios mío Estoy pensando Que hasta se ha hecho Más tarde En el propio juego Ha tardecido Que no sé Si ha cambiado ¿Han cambiado La iluminación del fondo? Ya son las drogas Muy fuertes Vale Recto Apunta bien Gracias Espero que Esta vez sí Ahora voy a seguir Con Tails Para poder saltarme Obstáculos Especialmente Ese obstáculo Que es el que me mató Antes Cuidado Cuidado Vale Ahora es Ahora es cuando Gracias Tridimensionalidad Me encanta Mi tridimensionalidad He conseguido romper Las dos secciones De bidimensionales Que han puesto No sé cómo Me las he apañado Oh no Otra más Estamos perdidos Perdiditos Y estos agujeros Son demasiado grandes Parecería que puedes Entrar por ahí Pero no Es un agujero Tal cual Para matarte Ah bien Bajo el agua Mientras no me desalinee La verdad es que Me da igual Que sea bajo el agua Que no Eso lo digo ahora Ya veremos Por si acaso ¿Cómo he conseguido? Es una muralla De burbujas ¿Cómo he conseguido esquivarla? Ah Plataformeo No gracias Ya ¿Podemos? No Este es el último checkpoint Ah Ahí está la meta Gracias a Dios Bueno Y esto es La forma En la que los pringados Incluso me tengo que cambiar A Tails al final Para hacerlo un poco más rápido Porque voy a cortar Después de esto Pero ojalá Lo hubiera encontrado Había algún nivel Que estaba más chulo Macho Esto es la forma En la que juegan Los pringaos Ahora Vamos a jugar Como los profesionales Ahora Con un poco de chetos Para tener los anillos Desde el principio Tengo que acordarme De que nivel era Era este nivel ¿No? Ah Creo que era Set Rings Con la consola de comandos 150 Que es la cantidad necesaria Para ser Hyper Sonic Super Sonic Puede flotar Cuidado con Los ataques Eplécticos Hyper Sonic Puede Volar Para arriba Y para abajo Como en el combate De Sonic Adventure O de Sonic Adventure 2 Aparte de flotar Encima del agua Por supuesto Faltaría más Pero eso lo puedo hacer Super también Pero puedes Básicamente Elegir la altura A la que quieres Flotar Y ya está Así que Invencible para siempre Knuckles y Fang Tienen un ataque Que ataca a los enemigos A su alrededor ¿Por qué? Estoy haciendo el plataformeo Qué tontería ¿No? Quería coger el muelle Como los pringaos Cuando no hace falta ¿Para qué complicarse la vida? Creo que además Algunos personajes customizados Tienen soporte Para el modo Hyper ¿Me he dado la vuelta? Ah no Es por aquí Uy va A ver si puedo terminar El nivel solamente Con 150 anillos Espero que sí Ya estamos por la parte Del agua ¿Cuánto plataformeo? Por cierto Que yo sepa Las formas Hyper No hace falta Que respiren No hace falta Es más Es más veloz Ir por el suelo De todas formas Creo que no hace falta Que coja oxígeno Vamos a comprobarlo Porque toca el laberinto Pero es por la izquierda Así que esta vez No me las van a dar Con queso Si todo va bien No debería Tener que respirar Y esa parte Debería ser Para poder Entrar Pero no se puede ¿Por qué he cogido Ese muelle? ¿Por qué estoy Andando Como los pringaos? De todas formas En el agua Sobre todo Con el mod este Pierdes mucha velocidad He cogido aire Sin querer Pero el contador Tenía que haber salido Ya O sea Que ni de coña Te hace falta Oxígeno Creo que era por aquí Si no recuerdo mal Pero vamos No he activado No he activado el automático De alguna forma Me lo he saltado ¿Cómo me he saltado El automático? Por cierto Necesito anillos Esta parte Hubiera sido más breve Pero vamos caminando Estas cosas Nada más que las consigo hacer Yo Vamos Estoy encontrando Todos los errores Y ahora Se ha activado En la otra dirección ¿Sabéis? Así que Magnífico Voy a perder La transformación No se ha visto Ahora No me voy a transformar Para entrar por aquí Por lo que sea Y de nuevo Estoy flotando ¿Ea? No ha pasado nada Pero siempre me pasan A mi las cosas raras Macho Uh Cuidado con esos enemigos Ah La transformación Hace que muera Todo a tu alrededor Por si acaso Ahora Esta es la prueba de fuego ¿En qué plano existencial estamos? ¿Quién sabe? Ah Paredes Mi viejo archienemigo Uh Creo que no estoy Ok Hemos hecho algo Algo malo Lo he vuelto a hacer ¿Cómo ¿Cómo lo puedo volver a hacer? ¿Cómo ha ocurrido? Ah Dios Se me había olvidado una cosa Eh Puedes hacer un impulso En el aire Pulsando los dos botones Para más velocidad todavía Y más ataques epilépticos ¿Sabéis qué? Eh Ni siquiera puedo suicidarme Estamos Condenaos Para siempre No hay salida No se puede hacer nada Solamente sufre un ataque epiléptico Y morir ¿Y qué es esto? Bien Maravilloso Lo voy a dejar aquí Es un buen momento Para dejarlo Dios ¿Por qué? Hay niveles Que están chulos ¿Cómo he podido Disalinearme de nuevo? Es super Impersonic Es demasiado poderoso Ni siquiera puedo suicidarme De ninguna forma Por eso esta velocidad No es ni medio normal O sea Es Completamente Absurdo Irracional Y oye Casi Se ha puesto En modo tridimensional De la velocidad No sabe qué ángulo Coger la cámara Vámonos Lo que sí que puedo hacer es Mostrar las transformaciones De la gente Tails Bueno Tails ya la hemos visto Puede volar infinito Knuckles Al transformarse en Hiper Lo que pasa es que aquí Creo que no hay ninguna pared Cuando se engancha una pared Hace una mini explosión Que mata a los enemigos A su alrededor Así que Eso es bueno Amy es absurda Amy con el martillo Y lo de saltar Puede hacer esto Un segundo Que coge una línea recta Salta más Pero cuanta más velocidad Tiene Más salta Entonces puede saltarte Cosas enormes Y Fang Es entretenido Porque en lugar de una pistola Tiene esto Tiene una ametralladora Y puede matar Mientras va corriendo A todos los enemigos Del mapa Los efectos sonoros No saben que hacer Pero sí Que es muy absurdo Aparte que también salta más Y hace una mini explosión Con el salto este Que mata a los enemigos De su alrededor O sea que hay muchos Chetos Vamos a cortar aquí Nos vemos el próximo día Con más cosas Pero ahora después Seguramente hagamos Sony Roll Las dos personas Así que Quédalos Nos vemos ahora Hasta luego